MORTAL Un ser humano Un ser humano Un ser humano Un ser humano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, amigo! ¿Estás perdido? ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Te estoy hablando! ¡No me des la espalda! ¿En serio? ¿Qué carajos? ¿Me dices a mí qué hacer? ¡Ole! ¡Ya déjalo! ¿Quién te crees que eres? ¡Ole! ¡Oye! ¡Oye! Te pregunté algo ¡Ole! ¡Levántate! ¡Si me tocas, te quemaré! ¡Ole! 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 ¡Carajo! ¡Ole! ¡Túrmene la policía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijo que lo haría. Nadie te está culpando de esto. Ni los padres, nadie. Todos hablan bien de ti. Tus compañeros, tus pacientes. Desafortunadamente estas cosas pasan. La terapia no siempre ayuda. Eres nueva y eso lo hace aún más difícil. No quise creerle, Margaret. Me dijo lo que necesitaba, ¿sabes? No tenía nadie más. Nadie pude haberla detenido. No es tu culpa que esto pasara. Todo estaba ahí para que yo hiciera lo correcto y no lo hice. Pero no tenías control sobre ella. Alguien me está llamando. Bueno, contéstale. Y tómase un tiempo libre. Hablaremos mañana, ¿ok? Adiós. ¿Hola? ¿Hola? Hablo, Cristina. ¿Qué pasa? ¿Cristín? Hola Enric, por aquí No tengo experiencia con criminales Trabajo con adolescentes Nadie espera un milagro Solo tenemos una hora Antes de que llegue la unidad criminal Espero que lo podamos hacer hablar Antes de que se lo lleven ¿Cómo se llama? Eric Bergland Me suena familiar Del incendio en Nardal Hace unos tres años ¿Es él? Noruego americano Mochilero, en Noruega Buscaba familiares ¿Y estuvo en el bosque todo este tiempo? Aún hay muchas preguntas Respecto al incendio Pero ahora tenemos tres testigos Diciendo que mató al joven en el bosque Dicen que él apenas lo tocó Y se colapsó y murió ¿Y él qué dijo? No dijo nada ¿Alguna idea de por qué pasó? La gran interrogante para mí Es cómo lo hizo No dijo nada No dijo nada No dijo nada Eric, me llamo Christine Nass, soy psicóloga, yo no trabajo con la policía, pero me pidieron que viniera a hablar contigo. ¿Quisieras venir a sentarte? No, 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 no. Eric, ¿podrías sentarte conmigo, por favor? No, 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 no. ¿Por qué no te relajas? Y así podremos hablar con calma. ¿Desciendes de Noruegos? De muchas generaciones atrás, parece. ¿Cómo encontraste a tu familia aquí? ¿En línea o...? Eric, muchas personas se preguntan qué pasó anoche contigo y el joven. Yo no creo que tú hicieras algo malo. Creo que algo pasó que nadie logra entender aún. Pero tal vez tú sí. Creo que a veces cosas malas les pasan a las buenas personas. cosas terribles. Y no es su culpa. Creo que las personas en sus corazones son buenas. Lo intenté. que... En serio, le dije que... Él no escuchó. Él no escuchó. ¿Me entiendes? Yo te escucho. Dímelo. Lo intenté, lo intenté Es mi culpa Intenté decirle que no me tocara Y luego él Henrik Quítale las esposas Henrik Los padres de Ole están en la recepción John insiste en hablar contigo ¿Qué fue lo que pasó? Quítaselas Y quédate cerca Teres No tengo palabras para... ¿Dónde está? Tengo que verlo Él mató a mi hijo Tengo el derecho de... Oye, aún intentamos descubrir Qué pasó realmente Ya sabemos lo que pasó Los muchachos lo vieron todo Sí, tenemos las declaraciones Ahora hay que escuchar su versión Solo quiero verlo a los ojos Una vez Lo lamento, Yor Viene una diplomática de la embajada Quieren sacarlo del país Estaré afuera Todos eran tus parientes, ¿cierto? ¿Las personas en la granja? Todos murieron Excepto tú Estaba segura que sabías Lo lamento tanto Erick ¿Qué pasó en la granja en Ardal? Hola Soy del noticiero No, váyase No puede estar aquí Está prohibido Respecto a Alup Tú sabes que yo los maté Y también al muchacho No entiendo No entiendo cómo pudiste hacerlo No. Es imposible. ¿Cómo haces eso? Yo no lo sé. Los encontraron quemados, pero... Esto no prueba... ¿Eric? ¿Ahora me crees? ¿Qué estás haciendo? Eric, detente. ¡Detente ya! El lobo eterno. Son tus emociones. ¡No! ¡Apáguenla! 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 ¡No! ¡No! ¡Necesita ayuda para detenerse! ¡Apáguenla! ¡Apáguenla! ¡No! 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 ¿Te encuentras bien? Eric, ella es Cora Hathaway, de la embajada de Estados Unidos. Está aquí para ayudarte a regresar al país. No, no tienen derecho. No depende de mí. Eric, tienes que hablar con ellos. No, yo solo quiero hablar contigo, con nadie más. Cristina. No pueden subirlo a un helicóptero, ya vieron lo que hizo aquí. Y por eso necesitamos sedarte, Eric. Yo mismo lo haré. ¿Eric? Cuidado con la cabeza. Estamos llevando a Berkland a la inculcación. ¿Sabes que nunca descubriremos lo que sucedió aquí? Es mejor de esta forma. Creo que Dios tiene un gran plan para Eric. Deja esto atrás. Ahora es el problema de alguien más. Cero cero, ya dejamos Ardal y vamos volando destino a Oslo. Entendido cero cero. Mantener curso 245 hasta pasar las montañas. Después puede continuar con navegación propia. Copiado. Mantendremos el curso 245 hasta pasar las montañas. Está ardiendo. Está pasando el efecto del sedante. Habla cero cero cero. Nos dirigimos a las montañas. Eric, tranquilo. Te llevaremos a Oslo y luego a un lugar seguro. Vamos a cuidar bien de ti, ¿ok? Averiguaremos qué está pasando contigo, lo prometo. Eric. Dale otra dosis. Tranquilo. Pero ya le di la dosis máxima. Si le doy más, podría morir. Eric. Eric, tranquilo. Tienen que dejarme salir de aquí. Dale otra dosis ahora. Hay una tormenta horrible frente a nosotros. No sé si podamos atravesarla. Lo siento, no la tenemos registrada. ¡Vamos, ya! Eric. ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡Central! ¡Habla 00! ¡El motor se detuvo y no funciona en los sistemas! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡气holder 00! ¡Está cayendo sobre la boca de Ardael! ¡Central, me copia! ¡Rapito, central! ¡Mayday! 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 ¡Cero, cero, está cayendo! ¡Estamos en picada! ¡Mayday! ¡Mayday, central! ¡Caemos en picada! ¡Mil doscientos diez! ¡Estamos cayendo en helado! ¡Mil doscientos diez! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos tres cuerpos entre los restos. Los estamos sacando ahora. ¿Encontraron avergonza? Todavía no. Intentaré ser claro, porque tenemos personas con muchas dudas. Como aún no hemos contactado a los familiares de las víctimas del accidente, solo puedo decir que ya recuperamos tres cadáveres del helicóptero. Una mujer estadounidense fue enviada al hospital con heridas menores y se encuentra bien, considerando lo que pasó. Tampoco puedo decirles el estatus del otro estadounidense, pero los mantendré a tantos. Ok, gracias. El helicóptero iba en camino a Oslo con Bergland cuando se desplomó en medio de una terrible tormenta que se presentó de repente, sin haber sido registrada antes en ningún pronóstico meteorológico. ¿A dónde vas? La policía confirmó hace unos momentos que es a Eric Bergland a quien están buscando en Oda. ¡Tristín! ¿Eric? Yo, ah... El helicóptero se estrelló. ¿Tú estás bien? ¿Te lastimaste al caer? ¿Te lastimaste al caer? Te llevaré a la cabaña de mi amiga y averiguaremos qué pasa. ¿Ok? Farmacia. Ahora vuelvo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No quiero lastimarte. Erick, ¿cómo te pasó esto? ¿Qué es esto? No. 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 Vida. No. ¡Gracias! No, yo lo hago, no quiero freírte ¿Cómo se dice gracias en noruego? ¿En noruego? ¡Ducentac! ¡Ducentac, Cristin! ¿Hay alguien a quien quieras llamar en Estados Unidos? ¿Cuándo comenzó? En la granja Llegué ahí y algo comenzó a acumularse dentro de mí Y simplemente explotó y todo estalló en llamas ¡Gracias! 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 No me importa lo que sea Tenemos que encontrarlo rápido y ponerlo bajo control ¡Gracias! 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 ¿Qué? Debemos ir con la policía. Tienes que entregarte. No puedo hacer esto, es... Necesito ir a casa. Te puedo llevar a la estación si quieres. Podemos ir juntos. Lo siento. No, tranquila, lo entiendo. No, tranquila. No, tranquila. No, tranquila. Roncas mucho. ¿Ronco? Perdón. Cristin Cristin, solo quería decirte que... Me di cuenta de que no quería que lloviera sobre ti. ¿No hay que ir con la policía? No, ya hiciste mucho por mí. Deberías ir a casa. Pero no quiero. Deberíamos ir a la granja. Los habitantes siguen impactados después de los trágicos eventos de ayer por la tarde, que atrajeron toda la atención internacional al pequeño pueblo noruego. ¿Qué crees que pase cuando lleguemos a la granja? No sé. Cuando estuve ahí, sentí que había algo que me atraía. Me atraía hacia él. Atención Bienvenidos a bordo del MS Ángela. El recorrido tomará unos 15 minutos. La cafetería está en la cubierta inferior. Amo a los ferries. Es como darte un descanso del mundo por unos minutos. Marguerite. La policía solicita a los habitantes de Noda que hayan visto a Eric Berkland reportarlo. Él es el sospechoso de las muertes trágicas de ayer en Noda. La policía advierte no hacer contacto con él porque puede ser peligroso. Se cree que Berkland está acompañado por esta mujer de nombre Christine Adler. La policía terminó con él. Gracias. 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 Erick, ¿estás bien? Saben que estoy contigo, así que tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué hacías? No puedes irte sin avisar. Christine, la gasolinera, las casas, los caminos, todo desapareció. Un minuto está todo ahí y en el siguiente todo son... son campos. Y el cielo se puso de un color diferente. A veces me veo envuelto en estas visiones, veo cosas. No puedo explicarlas, solo las veo. Me ha pasado desde la granja. Puedo caminar por ahí, puedo tocar cosas, sentirlas, sentir el viento, sentir el calor. Está velando, sentí que me congelaba. ¿Has estado en esos lugares? No, nunca estuve en esos lugares. Esos lugares ni siquiera parecen posibles, como si fueran de mundos distintos. Y siempre el fondo del cielo está lleno con esta figura enorme que se parece a... ¿A qué? Como... se escuchará extraño, pero se parece a un árbol. Como un hermoso, enorme árbol que rellena todo el horizonte. Estabas durmiendo en la cabaña y... yo me puse a pensar en todo. Como en... me quedaré contigo por el resto de tu vida. ¿De dónde viene esto? ¿Eres el próximo Jesús? Jesús no mataba a la gente. Puedes hacer cosas con la atmósfera y el aire y el agua. ¿Y quién sabe qué más puedes hacer? ¿O qué puedes lograr si aprendes cómo controlarlo? ¿Qué pasa con la atmósfera y el aire y el aire y el aire? El aire y el aire y el aire y el aire. ¿Cómo retrac이? ¿ cloves por el aire? Casi de Partnership ¿ cela debe ser posible? ¿Es approximation, el aire y el aire y los presers? желadero, por ejemplo,¡ Mediacas y Estás ¿Dio Solo déjame hablar con él ¿Está loca? Es que mi novio está muy enfermo Tenemos que llevarlo al hospital Ayúdenos, por favor ¿Estás segura de que está bien? Sí Está, está bien Si cruzan ese puente, los perderemos Si los perdemos, llegarán a Bergen en poco tiempo No podemos tener una situación en los túneles Es muy peligroso No puede llegar a la ciudad ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Solo deténgalos antes de que lleguen a ese puente Por favor ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es por ustedes? Unidades en el perímetro Repórtense El área está rodeada de hogares Encuentro despejado Cambio Desde arriba está despejado ¡Ságan del vehículo ahora con las manos arriba! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Ságan del vehículo con las manos arriba! ¡Viva! ¡Ságan del vehículo! ¿Qué hacemos aquí parados? ¡Ságan del vehículo! ¡Sáñate el vehículo con las manos de arriba! Ojalá todo fuera diferente. ¡Al piso, ahora! ¡Al piso, ponga las manos donde las podamos ver! ¡De rodillas! ¡Acuésteme tus manos y de rodillas! ¡Al piso, ahora! ¡Al piso, ahora! ¡Al piso, acuéstese ahora! ¡Acuéstese en el piso, ahora! ¡No le dispares! ¡Qué hace aquí! ¡Échase al vehículo! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡Aquí sus armas! ¡Al piso! ¡Obedezca! ¡Al piso! ¡No le dispares! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Es una onda! ¡Al piso, señorita! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No, no! ¡No le toquen! ¡No le dispares! ¡Dígale que le quite las manos de encima! ¡Dígale que le quite las manos de encima! ¡No! ¡Quédese donde está! ¡No quiero que la toquen! ¡No le dispares! ¡No le toquen! ¡Quiero que la suelte ahora! ¡No hagas! ¡Nion hagas! ¡No le dispo! ¡ meantime, sabroso no le dispares! ¡Al piso! ¡No le dispo ascend另外 hagas! ¡Señor! ¡Yes, rigtig ¡Suscríbete! ¿Puedes oírme? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Suscríbete! 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 ¡Erik, escúchame! ¡Tienes que parar esto! ¡Tienes que concentrarte en lo que puedes hacer! ¿Y cómo puedes controlarlo? ¡Abajo! ¡No se levanten! ¡Tienes que hacer lo que hiciste en la estación de policía para detenerlo! ¡Abajo! ¡Deja todo el ruido afuera! ¡Quédense abajo! ¡No se vuelvan! ¡No! 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 ¡Usted deprime, esos durouitos de la policía! ¡Auxilio! 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 ¡No, no! ¡Necesito un doctor! ¡Ayúdeme! Unidades, repórtese. ¡Ayúdeme! ¡Por favor! ¿Está vivo? Lo sacaré de aquí ahora, a los dos. Soy Henrik Yonda, el comisario de Oda. Llevaré a Henrik Bergland al hospital más cercano. Quiero confirmación de algún oficial de que nadie nos detendrá. Si no nos dejan pasar, se les hará responsables de su muerte. Un momento. En un momento le daré una respuesta formal, cambio. Los dejaremos pasar por la condición de que vayan directo al Hospital Ulbic. Crearemos un perímetro de seguridad alrededor del hospital. Debiste haberme contado tus planes. Dijiste que no podías hacer más. ¿Por qué nos ayudas? He creído en Dios toda mi vida. Si esto tiene algo que ver con él, no quiero estar del otro lado. ¿A dónde iba? La granja. ¿La quemada? Cree que ahí empezó todo. Regresaremos pronto con más noticias en la estación de policía de Hordaland. Varios patrullas de policía se unieron al dramático arresto en el puente de Handarger cuando una tormenta local llegó al área rodeando al puente. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Usted no ha visto lo que yo vi, señor. Imaginen unos días cuando la gente entienda lo que él representa. Cambio. Por lo que él no representa. Imaginen a cristianos, musulmanes, todos los que creen en Dios y que de repente un humano como Dios les demuestra lo contrario. Él no representa a ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Creo que es lo único que podemos hacer. Me aseguraré de que eso pase. Testigos aseguran que Eric Bergland fue el responsable y que parecía que invocaba la tormenta. En videos del incidente, parece que Bergland está controlando dónde están cayendo los rayos. Las redes sociales están enloqueciendo con especulaciones y muchas personas comparan a Bergland con el dios nórdico Thor. ¿Me están llamando Thor? La verdad no puedes culparlos. La universidad en Bergen rechaza esta afirmación. Era un dios enojado, pero protegía a los humanos. Estoy con Maja Kundersen, que fue testigo de... ¡Él venció todo, Héctor! Bergland fue enviado al hospital Ulbic para recibir tratamiento. La policía está siendo ayudada por el ejército para asegurar el área y le pide a la gente que mantenga distancia. Aseguren el perímetro. Se acerca el sujeto. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fibrilación ventricular! ¡No puedo recordar! Abe... ¿Me escuchas? AMERIC AMERIC ¿Estamos? claiming que miras el será nuestro nuevo astronaut ¿Eric? ¿Christine? ¿Dónde estoy? Te perdimos, pero los doctores reanimaron tu corazón. Necesitan hacerte una resonancia. No, por favor, sácame de este aparato. No, necesitan ver qué pasa dentro de ti. Estoy aquí, Eric. Estoy afuera. Habla conmigo. De nuevo estuve ahí. Esta vez todo estaba helado como una era de hielo. Pero ahí seguía el árbol. ¿Qué árbol? ¿De qué habla? A veces tiene visiones extrañas. Bien, Eric. Intenta relajarte. Vamos a empezar ahora. Y mientras escaneamos, escuchará ruido. Solo relájate. La gente se ha reunido en el hospital Ulbic esperando ver a Eric Bergland. La policía confirma que están siendo asistidos por el gobierno de los Estados Unidos y el ejército para evitar que la situación escale de nuevo. ¿Qué? 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 Debe haber un error. ¿Cómo es que está vivo? ¿Qué fue esto? ¡Ey! ¡No lo resisto! ¡Es indonerable! Tienen que apagar la máquina ¡No puedo apagarla! ¡Resiste! ¡Resiste! ¿Qué está pasando? ¿Están todos bien? Erick, ¿te encuentras bien? El niño en la UCI-2 tiene un paro cardíaco El desvibrilador no funciona, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Terapia intensiva Todos conservar la calma Y salir tranquilamente de las instalaciones ¡Eres un monstruo! Mataste a mi único hijo Jorn Esto es un error No lo hagas Te lo ruego Lo siento De verdad lo siento Jamás quise Lastimarlo Pero morirá el hijo de alguien más Y tiene que dejarme ir Para que los ayude ¡Jorn! No lo hagas Gracias 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Puedo intentar algo, por favor? 1, 2, 3, 4 Déjenlo 1, 2, 3, 4 Por favor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Jorgen, Jorgen, Jorgen. Tú eres noruego. Erick. Muy bien. ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sí! 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 Mitología nórdica. El ejército bloqueó el área de la granja para mantener alejados a los medios y mantener el área segura para Erick y para nosotros. ¡Tor! ¿Qué crees que esperen de mí? Lean la página. Ya la marqué. Thor con el martillo. ¿Qué? Christine, ¿estás bien? Eh... Después de que Thor y los otros dioses murieron en el Ragnarok, sus dos hijos construyeron una granja en las ruinas de Asgard para reiniciar su vida y rescatar todo el conocimiento que los dioses poseían para prepararse para su regreso. El lugar al que vamos. ¿Qué tal si es la granja que construyeron los hijos de Thor? ¿Qué tal si por eso estás conectado a ella? ¿Qué tal si eres su descendiente? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ah, me darías un minuto, por favor ¿Por qué no vamos los dos y echamos un vistazo, sí? No parece tan vieja Pudo haber miles de casas en estos años ¡Vamos! ¿Recuerdas algo? ¡No puedo levantarme! ¡No puedo moverme! Tenemos que excavar aquí Todos los equipos, listo Tomen posiciones de alante cuando lleguemos Sí, Sierra 2 Charlie llegó a la ubicación, cambio Solicitaron una excavadora en el lugar del incendio, cambio No tenemos visual Señora Están listos para usted Cierra Charlie Tenemos la mira en el objetivo Esperamos órdenes, cambio Si algo pasa, que escale la situación Vamos a dispararle Copiado ¿Para qué? El perímetro está asegurado, cambio Todavía no lo sé Todo fue muy rápido Todo fue muy rápido La casa se incendió Y vi a esas personas morir No fue tu culpa No deberíamos esperar a un arqueólogo Eric Creo que encontramos una cripta o una cueva Vamos a bajar primero No queremos arriesgarnos a otro incendio Quédate aquí Yo te avisaré si debes ir ¿Ok? El objetivo está solo Parece que encontraron algo debajo de las ruinas Comercero Esperamos Subtitulado Sých Sítulos Sin 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 Son runas. ¿Qué es este lugar? El conocimiento de todos los dioses muertos Que los hijos de Thor recolectaron después del Ragnarok Han sido descritos como runas Las palabras de los dioses nórdicos ¿Qué es este lugar? Yggdrasil La palabra árbol Muestra los nueve mundos en la mitología nórdica Muestra los nueve mundos en la mitología nórdica Es hora de que baje, Erika Ahora es tu turno Ve lo que es Y sales de ahí tan rápido como puedas Te están esperando Gracias Oye, Eric Sigue el camino hasta el muro trasero Hay un mural ahí Con un gran árbol en él Y la caja está frente a ese mural Los trabajadores están equipados para abrirla Pero por favor Déjalo salir de ahí antes de hacer algo Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No lo sé Hay que averiguarlo Creo que es hora de irnos Los trabajadores están saliendo No hay visual de Berkland Al parecer sigue abajo No hay visual de Berkland ¡Gracias! Cristin, es un martillo. Los trabajadores dicen que Eric ya está solo con el cofre. Dicen que encontraron un cofre. ¿Un cofre? Dicen que encontraron un cofre. ¡Gracias! Pasa algo extraño. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? El martillo me protege. Por favor, vuelve arriba. Sostiene un martillo. El objeto es un martillo. Puede haber algo en su mano. Permiso para disparar. Se están aproximando los señores. ¿Cuál es la orden? ¿Entonces vamos a disparar? Señora. Disparen. Le dimos a una mujer. Quédate conmigo. No te mueras. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 ¡No! 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 Aún no tenemos el número de víctimas después de la tragedia de Ana. ¡No! Esto es realmente demasiado. Seguiremos informando. La tragedia que vivimos en Noruega fue bastante, pero en Noruega, lugar de la niñez de despojación. El culto de todos. El terrorista Eric Berndt. Se desconoce el paradero de Eric Berndt. ¡Mortal! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! 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 Amén. 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 Amén.